Pero curiosamente un ejercicio es como ir al gym, hay que fortalecernos, hay que fortalecer el espíritu. Y para poder fortalecernos el día de hoy, vamos a pedirle a Gabriel que entone Tu Palabra me da vida y vamos a ponernos de pie para recibir la Palabra de Dios porque Él es el que nos va a iluminar. Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré, postrada en el fogo está mi alma. ¿Qué más? ¿Qué? Otra vez. Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Pues buenas noches, bienvenidos a todos. Y qué bueno que se tomaron este tiempo porque como lo decía bien Connie, pues nosotros estamos hechos de tres partes. Que es la parte humana, la mente o el alma y la parte espiritual. Y pues hoy venimos a nutrirnos y a engrandecer esa parte porque como bien decía ella, cuando nosotros queremos fortalecer el músculo, el cuerpo, pues nos ponen a hacer ejercicio. O cuando nos dicen, oigan, como que ya por ahí algo anda fallando, ¿qué nos manda el doctor? Caminar, ejercitar. Porque este cuerpo ya se anda cansando. Entonces, pues el día de hoy estamos aquí para practicar mucho. Dicen las pláticas cuaresmanes y no son pláticas, son ejercicios. Vamos a ejercitar y le vamos a poner, pues, toda la pasión y dejar que el Espíritu haga lo que Él puede hacer. Con ese Espíritu. Y pues nos ponemos, bueno, primero el tema es un nuevo camino por recorrer. El reino de Dios. Y nos vamos a poner de pie todos para hacer la oración. ¿Van a repetir conmigo? Señor Dios. Señor Dios. Padre bueno. Padre bueno. Te amamos. Te amamos. Y adoramos. Y adoramos. Por encima de todo. Por encima de todo. Tú eres nuestro camino. Tú eres nuestro camino. Verdad y vida. Verdad y vida. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. A participar. A participar. En estos ejercicios espirituales. En estos ejercicios espirituales. Te pedimos. Te pedimos. Que tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu. Movilice nuestro corazón. Movilice nuestro corazón. Y todo nuestro ser. Y todo nuestro ser. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Para escucharte y seguirte. Para escucharte y seguirte. Tú. Tú. Nuestro sumo bien. Nuestro sumo bien. Permite la transformación. Permite la transformación. Interior. Interior. De todos los que estamos aquí. De todos los que estamos aquí. Para que a partir de hoy. Para que a partir de hoy. Y para siempre. Y para siempre. Nuestra vida te dé gloria. Nuestra vida te dé gloria. Por la eternidad. Por la eternidad. Amén. Amén. Tomamos nuestro lugar. Fíjense que. En la primera parte que vamos a platicar. A comentar. Es la experiencia humana. La experiencia humana es. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué me mueve con respecto a mi fe? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace estar aquí? ¿Es mi credo? ¿Es ver qué dicen estas personas que están aquí adelante? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace venir aquí? ¿Quién me lo comparte? Genuinamente me hace venir mi hija. Para incluir la fe. ¿Quién más lo comparte? Pues ahí me mueve porque si soy este. Sé que soy católica. Católica romana. Debo de cumplir con los mandamientos. Y con lo que Dios me está pidiendo. Y a lo mejor hay algo que me hace falta todavía más. Conocer. Yo creo que nunca vamos a acabar de conocer. Estamos. A la puerta. Antes. Mucho antes. Todavía tenemos un camino largo. Por eso. Se requiere ejercitar. Se requiere meditarnos. Se requiere compartirnos. Porque si no compartimos. No aprendemos. Y miren. Podemos decir que ya lo sabemos todo. No hombre. Yo ya me trapeé la Biblia de arriba abajo. Mentira. La Biblia no es un libro de lectura. Es la palabra de Dios que día con día nos dice algo diferente. Y nos dice algo diferente. Porque en este primer ejercicio. Es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Para mí. ¿Qué es el reino de Dios? A lo que aspiramos todo creyente, católico, cristiano. Al reino de Dios. Y el reino de Dios. Aspiro a él. ¿Qué es? Su amor hacia nosotros. ¿Qué más? Y la misericordia. ¿Y la misericordia? Y la misericordia. Díjense bien. Todo eso que nos está representando el reino de Dios. Es lo que nos nace dentro. Es esa inquietud. Porque miren. Cuántos jóvenes hoy en día. Dudan de la existencia del rey de reyes. Porque un maestro en la preparatoria les dijo que no existía. Que qué están haciendo. Esas dudas que a los jóvenes les meten. Van reforzadas porque el malo. Decimos que es muy flojo, pero no es flojo. Él no deja de trabajar. No deja de trabajar para conquistar. Y conquista a aquellos que le falta llevarse. Hay muchos que ya los tiene ya montonaditos. A esos ya no le interesan. A esos ya dice que son de él. Y nosotros tenemos que ir a rescatarlos. Tenemos que ir a sacarlos de ese lugar que aparentemente es su confort. Pero está equivocado. Dice ella. Yo vengo con mi hija porque quiere inculcarle la fe. Es maravilloso. ¿Cómo voy a inculcarle la fe y el amor por algo que no conozco? Si no lo conozco, no lo amo. Entonces, necesitamos conocer a través de su palabra a Dios. Decían los israelitas en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Esaúl, que fue el primer rey. El Dios invisible. Era poderosísimo. A ellos se les manifestaba. A nosotros ya no, porque tenemos su palabra. Y en su palabra, él se manifiesta. Antes hacía proezas porque era la lucha de aquellos que no creían y que tenían diferentes deidades y el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero somos ese pueblo que también Dios erigió porque nos dio su palabra. Y debemos de estar unidos a su palabra. Y debemos de consultar su palabra. Hay veces que mucha gente, para evitar que la leamos, dice que es un libro difícil de leer, difícil de comprender y de interpretaciones. Los que hacen las interpretaciones son los que no son de nuestra fe. Son aquellos que andan por allá separados. Porque la interpretan a su modo y conveniencia, no como es la palabra de Dios. Y a cada uno de nosotros la palabra de Dios nos dice algo diferente. Vamos a misa y se lee el Evangelio. Y a mí me dijo rojo y a ella le dijo azul y al otro le dijo verde. Y es la misma palabra, pero se va adecuando. A cada uno de nosotros, porque nosotros somos privilegiados de Dios. Tenemos ese privilegio. Nos dio la libertad de actuar. La libertad para hacer. Y aún así, nosotros decidimos irnos a la luz o irnos a la sombra, a la oscuridad. Y él nos deja, porque no nos quiere sujetos, nos quiere libres. Pues, como nos decía bien Connie, nosotros, pues sabemos que existe la palabra. Pero hoy en día, pocos la conocemos. Sabemos que existe, y que creen, a mí me ha tocado y me he topado, con personas que hasta les da miedo leer la palabra de Dios. Les da miedo. Lo ven como un libro inalcanzable, o como que no lo voy a entender, o como que no, es que no, yo lo tengo guardado. De hecho, tienes Biblia, sí, y la tienen guardada, envuelta y resguardada. Y, pues, eso no es correcto. Nos decía el párroco, decía, ¿para qué quieren tantas Biblias en su casa? Con una, pero que la vea. ¿Para qué quieren tantas? Porque luego, la de la confirmación, la de la comunidad, la de no sé cuánto, y yo la que le regalaron, y que a mí me dieron una, y la tenemos guardada. Entonces, pues sí, ahí no nos va a dar luz. Decía bien Connie, ¿no? La palabra, fíjense, nos dice, nos dice su palabra de Dios, dice, el verbo, ¿qué es el verbo? Jesús. Exactamente, pero el verbo es la palabra, ¿y qué dice? Que el verbo se hizo, ¿qué? Carne. ¿Hay un canto en diciembre? El verbo lino se ha hecho, hombre. Por eso, el verbo se hizo carne. Y nosotros, para poder conocer y para poder saber que el reino de Dios está aquí, decía una persona ahorita que me encantó, eso que dijo, que está aquí, ¿por qué? Por su hija. Fíjense, ese es un amor. O sea, ese es una muestra de amor. Enorme. A mí ahorita que lo comentó, dice, ay, qué padre, porque es una muestra de amor, o sea, estoy aquí porque dicen que hay un camino, dicen que hay una salvación, dicen que hay la forma, quiero ir a conocerla. Así era en el inicio de nuestra iglesia, no sabían, y ellos iban para ver que venía la buena nueva, porque eso es el evangelio, es la buena nueva. Pero fíjense bien, dice, es que si no, te vas a perder, es que si no, no vas a llegar al reino de los cielos. Y decía un padre, y ustedes creen que el reino de los cielos, ¿está aquí o está dónde? ¿Sí? Ya está, porque la palabra que dijo, que aquí está el reino. Pero, nosotros a veces, pues, no conocemos la palabra del Señor, y no sabemos, ¿qué nos dice? Ahí es, sabemos que hay unos mandamientos, y algunos no saben cuáles son los mandamientos. Entonces, sí hay un, ¿sabes qué? Tienes que guardar estos mandamientos, que los dejó quién? Dios. Y los escribió de puño y letra, en las tablas sagradas. Ahí están, no hay cómo le cambies. Diez mandamientos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver es pararnos, ¿cómo le hago para llegar a este reino? ¿O cómo le hago para disfrutar el reino desde aquí? Sí, el reino ya inició, y el reino no se acaba. Nada más que nos podemos desviar del camino. Y no llegar al reino de Dios, y no llegar a otro reino, si hay otro. ¿Sí? Entonces, el reino comienza aquí. Pero, fíjense, nos viene comentando, ¿no? Ahorita en los ejercicios cuaresmales que se viven, y nosotros creemos que el reino, y que para lo que estamos, es para vivir bien, felices. Y si algo me hace sufrir, no, ya. Yo ese reino no me gusta. No. Es que eso no está bien, porque ¿cómo? O sea, ¿no? Y confusamente nos dicen, es que ya murió él, con nosotros ya no tenemos nada que pagar. ¿Y dónde dice eso? ¿Qué no dijo agárrate de vacaciones? Sé feliz. Usted disfrute, yo ya pagué, y no pasa nada. Tristemente, es lo que nos dice la experiencia humana, que se está viviendo ahorita, tristemente se está viviendo todo ese malentendido. Fíjense bien los malos empoderamientos. Porque, ¿qué nos dicen? Tú primero. No, tú, 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 sé feliz. No, tú, y te olvidas, fíjate, una. Te olvidas del prójimo. Te estás olvidando del prójimo. Y te estás olvidando del prójimo más cerquita, que es el esposo, el esposo, o la esposa, los hijos, los vecinos. Nos comentaba y nos decía, padre, ¿ustedes creen que todo esto que estamos viviendo los jóvenes, cómo está viviendo la juventud ahorita? No hay un orden. No hay un orden. Nosotros nos paramos en los días y los revisamos, pero miren, revisar, los decía el padre. No, 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 no más que te lo sepas y te los aprendas y los repitas. No, revísalos. Revisa tus mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y sobre todas las cosas. ¿Qué pasa cuando te dan una mala noticia? Porque a mí, señor, el reclamo. Porque a veces te opones ir a misa, que es el día del señor. Yo les digo que nos confundimos porque es el día de la familia y tengo que hacer cosas con la familia. No, es el día del señor. La familia son los 365 días. Y porque no le ocupas los 365, por eso andamos como andamos. No es un día de la semana para la familia. Son los 365 días. Y el día domingo sí es el día de qué. Del señor. Entonces, fíjate bien. Y nos decía él, a ver, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? Esto es lo que tenemos que empezar a revisar. Primer mandamiento. Y con ese tenemos para que todos los demás salgan. Revisa qué es lo primero que hay en tu vida. ¿Quién es tu Dios? ¿Ya ven qué decía Colin? Que antes decían, el Dios, el Dios invisible. Y ellos no sabían ni lo veían, ni nada, ni sabían. Nosotros hoy sí sabemos. Ya nuestro señor Jesucristo nos vino a traer la buena nueva. Que son los evangelios. Ya sabemos. Y nos dijo, los diez mandamientos, si no le voy a quitar, ¿qué dijo? Nada más que estrenen el mandamiento del qué? Del amor. Lo que decía, yo vengo aquí y es un acto de amor. ¿Por qué murió nuestro señor Jesucristo? Por amor. ¿Qué nos debía? Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero pregúntense si nosotros seguimos siendo quienes somos sin Él. Entonces, aquí vamos a reflexionar y a ver, este primer mandamiento, este, vamos a tratar de que durante toda esta semana de ejercicios y de aquí en adelante, decir, a ver, a ver, a ver. Yo tengo que poner a Dios en primer lugar. Pensar como lo de antes. Voy a confiar, porque ese es feo. Y voy a poner a Dios como primero. Porque si pones a Dios como primero en tu vida, te vuelves cristo-céntrico. ¿Y qué crees? No, es que no vas a tener problemas. Sí, lo vas a tener, sabrán de cuáles vayan a ser. ¿De lo que crees? No vas a ir sola, porque su palabra dice que, ¿qué? Toma mi yugo y tu carga aquí será ligerada. Entonces, vamos a pensar, ¿quién es mi Dios? ¿A qué le dedico todo el tiempo? ¿A qué, en qué, en qué me ocupo la mayor parte de mi tiempo? ¿Tu trabajo? Ese puede ser tu Dios. Luego te vas a enfermar y de todos modos te vas a morir. Ese va a ser tu Dios. A tus hijos, no los ames si no amas primero a Dios. A tu esposo, ama primero a Dios para que este amor que viene de él, te lo puedas dar transformado. Que tu amor sea ágape, no apego. Hay una diferencia. El amor de Dios es ágape, incondicional. No espera. Todo lo da. Y ahorita que vamos caminando en el tema, vamos a ver que es cierto lo que nos está diciendo. Sí, esto del amor de Dios es importantísimo. Y fíjense, tenemos diez mandamientos. Diez mandamientos que cumplen. Pero si cumplimos el primero, todos los demás se cumplen. Si cumplimos uno, ya no diez. Porque el amor a Dios, sobre todas las cosas, nos lleva al culmen. Y después Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos que van tomados de la mano. No puede ir el uno sin el otro. Porque puedo yo darme golpes de pecho y decir amo a Dios. Pero saliendo de la iglesia ya estoy criticando a la vecina, a la comadre y peleándome con la familia. Entonces no amo a Dios. Y no amo a mi prójimo. Entonces tenemos que ir perfilando. Debemos amar a Dios siempre y en todo. Y confiar en Él. Y no reclamar. Por algo que me pasa. Nos tienen que pasar cosas. Porque somos seres humanos. Y como humanos somos perfectiles y nos equivocamos. Pero en esa prueba, error, aprendemos y avanzamos. Y sabemos que si nos equivocamos en esta parte, ya no cometemos el error. Si vamos, amando a Dios. Y si no, dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces por la misma piedra. Y es cierto. Entonces, debemos de pensar que si tenemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se cumplirá. O sea, fíjense bien, cuando a Dios lo dejamos de lado, se incapacita nuestra percepción del mundo. Porque vemos las cosas de otra manera. Muy mundanas. Muy de hoy. Estoy preocupada porque tengo que trabajar y si no trabajo, no como. No es cierto. Si hasta los animalitos que no trabajan comen. Con mayor razón nosotros que somos hijos de Dios. Sí podemos y sí debemos avanzar. Vamos a hacer un trabajo así bien rápido. Vamos a hacer números del 1 al 4. Dígame. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ahora bien, no lo dejamos, dejamos que explica la verdad. Por favor, pústense los 1, los 2, los 3 y los 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3 2 a ver, ¿cómo se van ubicando aquí en el cubierita? vamos a sacar los sequitas ¿cuánto quieres? ah, está ahí hace el 2, ahí con cositas, cositas dos 3 6 3 para el 4, ya ya tienen hojas todos, ¿verdad? siéntense, les vamos a formular unas prendas ¿quién le faltó hojas? ¿le faltó hojas? por ahí con el fondo de resucitaje ¿eh? ubíquense ubíquense, jáles por ahí sus sillitas y acomodarse aquí díganse bien primer primer pregunta para que la meditemos y la vayamos contestando de esto que hemos estado platicando nos va a llevar a una realidad esta realidad en la que estamos viviendo en que ha tenido su sus orígenes esta realidad esta falta de credo esta falta de fe esta falta de unidad esta falta de amor ¿dónde ha tenido sus orígenes? coméntenlo y escriban lo que determina el equipo bueno y ustedes van a crecer más ¿o qué? acá hay banquitos miren acá hay sillas aquí hay colores por si a alguien le falta pluma puede escribir con un color su problema ¿eh? en la familia ¿por qué se ha originado esta falta de prego ¿por qué se ha originado esta falta de fe ¿por qué se ha originado esta falta de charla de integración familiar ¿por qué se ha originado? ¿por qué se ha originado de la familia porque se ha originado la familia por el conceso de los mismos padres ¿por qué se ha originado de la familia que se ha originado todavía que se ha originado todavía nos llevamos al padre a la madre y a la madre que nosotros nos llevamos a la madre Gracias. 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 Para que vayan redondeando esa pregunta, la siguiente es, ¿qué hemos dejado de hacer? Eso les va a ayudar mucho para la respuesta. ¿Qué hemos dejado de hacer? Ya vimos cómo por qué anda así, pero ahora hay responsabilidades, porque luego nomás se las echamos, que el gobierno, que los maestros, pero uno no, uno es inocente. No, todo viene de la familia, el padre, los papás, los que educan, los maestros, los que enseñan. La formación. Sí, la formación. Por eso, la Secretaría de Educación no se debería llamar así, se debería llamar Secretaría de Instrucción, no de Educación. Y hoy, de formación, de formación. Ahora en la Secretaría de Educación los enseñan a que pregunten, ¿qué soy? Hombre o mujer. ¿Cómo me siento hoy? Niño o niña. ¿O seré perro? Gato chivo. ¿Gato chivo? Decían, hay una persona que se siente caballo. Él dice que es un caballo y fue a pelear sus derechos como caballo. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué derechos tiene un caballo? A ver, ¿dónde está? Pues que los manden al corral. Así es. Y que le pongan el yu y que cargue y que abre la tierra. Es lo que dice, que me cargue. Pues sí. Pues fíjense, es absurdo lo que está ocurriendo en este tiempo. Este son, me lo veí, me siento. Es lo que me siento, me siento. Oye, es lo que dejo. Es lo que dejo, que lo dejo escucho que había rubiado a un amigo y yo estaba el manda en un muro en cien. otra familia y es que miren está tan revuelta ahorita la sociedad que se les están concediendo derechos que no saben que son en realidad nació mujer y se siente hombre y por ella o por él quieren que cambiemos hasta nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicarnos me decía mi sobrina en días pasados es que ya no podemos decir niña o niño tenemos que decir niñe le dije tú te pones a hablar así te voy a dar un sopa pero es que así nos dicen en la escuela no es que son tres monitos que se sienten raros y por esos tres vamos a cambiar todos no tenemos que defendernos nosotros porque si no defendemos nuestra sociedad nosotros somos permisivos mientras no me toquen a mi familia yo nos dejamos de que nos hay chavos que se drogan ¿por qué? porque reacciones nos damos cuenta de que hay chicos que se suicidan ¿qué hacemos? como sociedad no estamos haciendo absolutamente nada yo estoy en un rango en la escuela pero tiene esa consecuencia es enredarnos y no es de ahora para que estemos en desechos y los casos desde los pequeñitos desde tres años yo no estoy haciendo nada más que aquí igualmente de que una mano asociada a ciertas edades pero yo como sociedad realmente digo como persona como familia ¿qué estoy haciendo? nos falta mucho ese paso de conocer a nuestros propios hijos a nuestra familia ¿cuál es la omisión? un niño si no le compras un boleto y no le tiras si pero siempre ha habido berrichudo pero es el mismo concepto ya para que se caigan las instrucciones si entonces nos hemos hecho la segunda pregunta ¿qué hemos dejado de hacer? ¿qué hemos dejado de hacer? ¿qué hemos dejado de hacer? ¡ay, mucho! ¿qué es parte de todo lo que dijeron? ¿qué es parte de el compromiso? ¿qué es parte de el compromiso de el ritual ¿por qué no formamos a familia? porque si a lo mejor todos los vamos a hablar como la tecnología nos forman a cobrar pero bien con la que se la con la que Dios y eso ya todo lo que a los cuadros lo he visto ¿lo he visto? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? yo sí todo pues ya no tiene pero ¿qué se temora de si está terminando el tiempo de la 2 seguimos redondeando díjense bien la 3 dice ¿cuáles serán los alcances de esta realidad si no comenzamos a actuar? ya vimos ¿cuál ha sido el origen? ¿qué hemos dejado de hacer? ¿y qué va a pasar si no actúo? ¿qué va a pasar si no actúo? ese es el punto miren en la época de Dios Padre en el Antiguo Testamento nos decía ¿se acuerdan que cuando algo ya andaba mal todos se ponían a se ponían el sallal o sea eso quiere decir en penitencia y decía ¿qué es tan burro y no? ¿no? porque el pecado nos va detentando y claro que el Señor no es que diga voy a agarrar y lo voy a castigar no es que es tan pecado que entonces esta realidad es el padre de la familia porque la falta de interés de los jóvenes porque ellos se toman una foto y como alguien vio que eran felices aunque ellos estén muriendo por dentro alguien vio que eran felices y se la vio en una habitación porque ni siquiera está bonita ya no en la cocina eso hay que ver no salir para ya primero porque si puedo lo que no lo digas así yo ¿cómo me puedo? porque él se clamaba a Dios y va a responder si nos unieramos y vamos todos de Guanajuato por lo menos el 50% a tener la vida pero me 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 canso y luego si no ya 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 roja la fe eso es lo que hacía clamar a Dios por eso les decía mételo antes que tú ira falta de ahí tu día empieza con invócalo ¿no sabes cómo? nomás dile hágase señor tu voluntad sanamente ahí y le entregaste el dinero sin aportar ¿qué tuviste que hacer mil cosas de el quiere tu voluntad porque sin tu voluntad no puede y es que miren a veces se piensa que venimos a la iglesia a rezar a rezar a no no a charlar venimos a compartir y venimos a ponernos hermanos de Dios la oración es la charla directa con Dios y plática con Dios como tú le quieras hablar él te va escuchando como tú le quieras hablar y tenemos un gran apoyo está Jesús nuestro padre nuestro hermano nuestra vida está su amor que es una gran intercesora no es una milagrera que hay la virgen de tal es bien milagrosa que es cierto ella intercede ella no hace milagros hijos mira como tiene la pata chocca ayúdala ayúdala ella intercede comentaba pati en una plática chica chica y está ahí san perro checando entonces este sale la virgen y de rato regresa a chico una chica no de por esta poquita oración es importante es importante porque tenemos muchas para llegar a en este caminar miren vamos a ir viendo que la vida ahí va a ver que no venimos a pero que el dolor pregunta número 4 y la 3 la 3 fue cuáles serán los alcances de esta realidad si no empezamos a trabajar y la 4 es que podríamos hacer desde lo que nos toca para desacelerar el rumbo que el hombre ha ido tomando repito que podríamos hacer desde lo que nos toca nos están mandando a nuestro entorno no nos están mandando a la ciudad de México y a tratar de componer el país completo desde nuestro entorno desde nuestro hogar desde nuestra cuadra y nuestra colonia ¿qué podríamos hacer que podríamos hacer desde lo que nos toca para desacelerar este rumbo que el hombre ha ido tomando? vamos a decir vamos a decir vamos a decir vamos a decir de lo que te sirve de lo que te sirve como dijeron ahora con tanta liberación yo siento y miedo que me está haciendo daño mucho porque en vez de decir bueno por ejemplo es que lo que pasa es que muchas de las cosas que hay ahora son propiamente por los abusos que se tuvieron bueno las cosas no si si pero pero ya hay una distorsión pues es entendible o sea cuando hay una persona que la lastima por lógico pues a veces va a haber personas que van a exigir que existan las cosas de otra forma si pero a veces ni siquiera son mujeres que han estado casadas las cosas si es complicado entender ese punto y cerrando cerrando hacer niños no hacer niños así no hacer niños bueno Gabriel es que los están dando a hacer vamos a hacer niños no es que es el que le interpretó de esa forma yo no yo no yo no tengo dos número cinco cómo tomar conciencia a nivel social necesidad de reestablecer la armonía en toda la dimensión cómo tomar conciencia a nivel social de la necesidad de reestablecer la armonía en toda su dimensión la armonía no 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 ¿Nos puedes repetir la última pregunta, por favor? La última pregunta dice, ¿cómo tomar conciencia a nivel social de la necesidad de reestablecer la armonía en todas sus dimensiones? ¿Cómo vamos a tomar conciencia? Ahorita ustedes se están concientizando. ¿Cómo vamos a tomar conciencia? Díganse qué están haciendo. ¿En este momento ustedes se están concientizando? Ahí está la respuesta, ustedes la tienen en sus manos. ¿Cómo concientizarnos? ¿Cómo tomar conciencia? ¿Cómo? O sea, formar redes comunitarias. ¿Eso tiene? Para eso estamos aquí. ¿A su paso de acción de la reunión? La que es en los dos. Es en el momento de que nosotros somos los que vamos a centrar la semilla. Bueno, yo creo que si estamos aquí es porque se supone que esa es la idea, ¿no? Que nosotros queremos hacer algo diferente. Bueno, si nada más venimos a escuchar, pues creo que no tiene función esto. O sea, aquí la cuestión es, dijo la señora, vine por mi hija. Pero también vino por ella al final, ¿no? Porque si ella no hubiera quedado a venir, simplemente no estaría aquí. Nosotros estamos aquí porque estudiamos el tiempo. Nosotros estamos aquí, pero hay que hacer algo. No, 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 no. Y dos se hicieron mucho. O sea, bueno, yo sí me entiendo, ¿no? En esa parte, digo, son doce. Doce apóstoles. ¿Y qué lograron? Doce. O sea, dices tú. Nosotros somos más de veinte. Yo creo que podemos hacer algo. O sea, en ese... Sí, sí entiendo que es poca gente. Cuando iniciamos aquí las celebraciones, este, la misa, fuimos muy poquitos los que estábamos aquí. Y ahora, ¿cuántos somos? Hace diecisiete años que empezamos, dieciocho años aquí. Y ya tenemos algo. Antes estábamos ahí abajo, con palos torcidos, con... O sea, ¿cómo llegábamos? Traíamos las cosas, pero dices tú, ya hiciste algo. ¿Qué es eso? Ellos eran niños cuando llegaron aquí. Se agotó el tiempo. Ya tiene sus respuestas. Perfecto, entonces, acomodándonos nuevamente de frente, por favor. Acomodándonos nuevamente para compartir lo que estuvieron platicando. A ver, ¿qué equipo quiere empezar? El uno. ¿El uno? A ver, vamos a escuchar lo que nos tiene que compartir el equipo uno. Váganse sentando, acomodándose en sus lugares. En la primera pregunta, esta realidad en la que estamos viviendo, ¿dónde ha tenido sus orígenes? Nosotros comentamos, esta realidad se está viviendo en la familia, por la falta de comunicación, la tecnología y la falta de valores, la pervisibilidad, las malas influencias de otras personas y la falta de atención. La segunda pregunta, ¿qué hemos dejado de hacer? Hemos dejado de educar en la familia, hemos pecado de omisión y hemos dejado de dar en culcar a nuestros hijos a temor a Dios. ¿Cuáles serán los alcances de esta realidad si no actuamos? Pues la desintegración familiar, las adicciones y la violencia. ¿Qué podemos hacer desde lo que nos toca para desacelerar este rumbo que el hombre ha ido tomando? Evangelizar desde el nivel de la familia. ¿Cómo tomar conciencia a nivel social de las necesidades de restablecer la armonía en todas sus dimensiones? Con la participación en redes comunitarias como esta, invitando a nuestros conocidos, vecinos y familiares. Perfecto. ¿El dos? La primera pregunta fue falta de valores, la tecnología, la complacencia a la familia, falta de compromiso con la familia y la sociedad, la falta de fe, falta de amor propio hacia nosotros o la familia, mala liberación, el ritmo de vida, el tiempo, la falta de alimentación espiritual y la educación espiritual. La pregunta dos, ¿qué hemos dejado de hacer? Pues no hemos tenido compromiso, hemos dejado de creer, de tener fe, falta de oración y educación. ¿Cuáles son los alcances de esta realidad? Separación familiar, creación de gente inhumana, individualismo. ¿Qué podemos hacer? Hacer niños más conscientes, realizar oración, tomarnos el tiempo de acercarnos a Dios. ¿Y cómo tomar conciencia a nivel social, vivir en familia, acercarles y formar redes comunitarias? Muy bien. ¿Tres? ¿Por qué se ha originado la falta de fe? Por desconocimiento de Dios, falta de valores, falta de tiempo para estar aquí, exceso de trabajo, mal manejo de las tecnologías. ¿Cuál testimonio que damos nosotros con nuestro actual? ¿Qué hemos dejado de hacer? No damos buen ejemplo a nuestros hijos, la falta de caridad, porque somos egocéntricos, falta de asistencia a misa y frecuentar los sacramentos, falta de transmisión de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si no hacemos algo? Pues no hay amor propio, ni amor a Dios. Y bueno, ahorita estábamos comentando que la mayoría de los jóvenes como no tenemos, o no queremos seguir a Dios, o no lo conocemos, hay mucha depresión, muchos suicidios. Es un foco rojo que tenemos ahorita, ¿verdad? Con los adolescentes y la mayoría de los jóvenes. Eso es lo que podría pasar cuando no se tiene a Dios en nuestras vidas. Y cómo tomar conciencia a nivel social, evangelizar a través de las redes sociales, invitar a las demás personas a tener la vivencia con Dios, tener voluntad para asistir a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues nosotros tenemos que dar poco testimonio, falta de orientación de los valores en la familia, enfocamos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo laboral. Y no nos queremos comprometer en el conocimiento de nuestra fe. No nos falta de interés en reservar nuestras tradiciones. Menos comunicación por el exceso del uso del teléfono y de la tecnología. ¿Qué hemos dejado de hacer? Hemos dejado de dar, por ejemplo, a nuestros hijos. Hemos dejado de implicarles la fe. Y no solo debemos, venimos a decir solamente por compromiso. No nos comprometemos con nuestro fe. Falta de conocimiento de todos los valores espirituales. ¿Qué va a pasar si no a tú? Pues va a haber, no vamos, los jóvenes sobre todo, no va a haber temor de Dios. Van a seguir sin el temor de Dios. Va a haber más pérdida de valores. Y falta de, falta de límites. ¿Qué podemos hacer desde lo que nos toca? Pues principalmente la oración en familia. Dar buena gente a nuestros hijos. Participar en cursos o apostolados. ¿Cómo tomar conciencia a nivel social? Pues podemos formar círculos sociales de charlas para contribuir la fe, tanto personal, familiar y social. Si se fijan lo que acaban de compartir ustedes, hay muchas coincidencias. ¿Qué es lo que estamos percibiendo todos? Entonces, esta realidad no tiene por objeto que hacer una mirada. Por el contrario, es una toma de conciencia que permite darse cuenta hacia dónde van las dinámicas humanas y cómo se han ido desarrollando. O sea, estas reflexiones nos van ubicando en nuestra realidad y nos van poniendo un par de aguas. ¿Qué debemos de hacer? Si empezamos a formar círculos de pláticas, de charla, a donde vayamos adentrándonos va a ser lo que es nuestra fe. Pero de una manera atractiva para que los jóvenes vengan. No tan radical, porque cuando los que tenían 637 preceptos, todo lo veían mal. Miren, ahorita en nuestra realidad hay personas que ven que nada es pecado. Nada es pecado, todo se puede hacer. Y hay personas que piensan que todo es pecado, todo está mal. Y se quieren confesar diario. Entonces, los extremos son malos. Hay que buscar el justo medio. Y un justo medio que presente una flexibilidad para que niños y jóvenes se acerquen. Es la manera, miren, los que ya tenemos más del sexto piso, pues ya, nosotros ya, de alguna manera ya la brincamos. Pero los que van en el primero, segundo, ¿qué va a pasar con ellos? Si nosotros, que ya llevamos ciertos pisos arriba, dice Gabriel, si no hacemos algo, nuestra tarea es dejar la semilla plantada. Para que ellos, que ya están, le den el fruto a los que aún no vienen, a los que aún no llegan. Porque nuestra fe debe de ser preservada. Y miren, ahorita, hay falta de sacerdotes. Hay falta de vida consagrada. Y si no hay sacerdotes, ¿quién nos va a atender? Yo les platico una experiencia familiar. Mi familia es muy grande. Y tengo un primo que, vos anda por ahí rondando los 90 años, el noveno piso. Él fue el mayor de su familia y ayer fueron dos hermanos. Tenía tendencia de ser sacerdote. Su mamá no lo dejó. Mi tía no lo dejó. Porque la iba a dejar sola. Mi primo, ya, me acojo ya. Y sigue metido en la iglesia. Es ministro, es catequista, da pláticas. Pudo haber sido un buen sacerdote. Pero mi tía no lo dejó. Fíjense. Cuando hay esa vocación, en lugar de incentivarla, se las quitamos. Tristemente. Entonces, por ahí en alguna familia, ay, ojalá que por ahí su niña sea monja. Ni Dios lo quiera, yo quiero nietos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Hay que incentivarlos. Que si se quieren ir al seminario, que se vayan. Si es su vocación, continuarán. Y si no, tendrán una excelente formación de vida como hombres o mujeres útiles a la sociedad. Un excelente ser humano. Sí. Entonces, no le cerremos el paso. Ahí está. Si es su vocación, Dios los jalará. Sí. Y si no es, Dios nos ayudará para que sean excelentes seres humanos que nos ayuden. Miren, de otro amigo, que en este momento es sacerdote y está trabajando en España. Este muchacho fue llamado por Dios para ser sacerdote. Se metió, no le gustó, se salió. Se fue a la universidad, fue abogado, estuvo trabajando para el gobierno del estado de Guanajuato por 14, 15 años. Tuvo su novia, se iba a casar. Ya se iba a casar, pero en un retiro, por ahí lo jaló otra vez Dios al retiro. Le metió al retiro. Y como que le bailaba. Y fue y le dijo a la novia, oye, dame chancita, voy a entrar en una temporadita del seminario. Como que me está llamando. Luego vemos ahí lo del casorio. Déjame ir. Señor de un sacerdote. Ya grande. Es abogado y ahora está trabajando en España, preparándose para trabajar también como abogado dentro de la iglesia. Porque se necesitan también a sacerdotes que le sepan a la ley. Y él está preparándose en eso. Él es de Santa Teresa. Y acaba de llegar ahorita de España, saliendo de vacaciones unos días. Le ha costado, hablando así, el uno y la mitad del otro va a estar allá, porque es carísimo. Pero allá anda. Y fíjense, y ya entró grande. Está grande. Por allá, por el quinto piso anda. Pero se hizo al fin de ordenado, debe tener tres años. Entonces, cuando Dios te llama, no te sueltan. Ella se andaba casando. Le dijo, me hiciste perder el tiempo a la novia. Dijo, no, más bien. Qué bueno que me llamó Dios, porque hubiera sido muy mal marido. Porque su vocación era otra. Fíjense, entonces, esto que nos está haciendo reflexionar, esto nos está llamando a ubicarnos y a trabajar por nosotros y por los chiquitos. Porque ellos son los que más nos necesitan ahorita. Pues sí, mire. El mes pasado, es el sábado, para ser exactos, ahorita me acordé, porque coinciden la mayoría, todos creo que hablaron de la ausencia de Dios. Y precisamente, la ausencia de Dios en el ser humano nos lleva al pecado. No es que Dios sea malo, no. Es su ausencia, fíjense. Porque a veces, ¿por qué Dios permite que los violadores? No, no, no. Es la ausencia de Dios en el ser humano. En alguna ocasión, una psicóloga, estábamos en un tema y nos va a dar una charla y la verdad fue de burla y despedida. Porque nos decía que no le podíamos decir eso a los niños. ¿Cómo? Ausencia de Dios porque su papá es malo. Claro. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿El papá es malo? Porque es malo. O sea, no. No es malo. Hay una ausencia de Dios en las personas. Y eso los lleva al mal, porque Dios no nos creó malos. El sábado salimos de misa. En la parroquia ponen una cinta para tapar el altar porque hay cada gente que se pasa y no entienden que está aquí. No hay sagrario. y aún así tenemos que hacer referencia. No hay sagrario. Ahí en la parroquia sí. ¿Qué creen? Un joven no pasaba de los 30. Muy alto el grande. Pues acabó la misa y yo creo que quería ver al padre. Vio la cinta. No sé si alguno de ustedes ha salido de la parroquia y tiene una cinta. ¿Vale? El lichí la cinta que tiene pues ¿qué creen? Que levantó la pierna y la atraviesa. Así levantó la pierna como pudo. Así que se atraviesa y estaba una señora medio atrás. Ya íbamos de salida. Y dice la señora ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué hace eso? La señora indignada, ¿no? Porque sí, está nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué persona? Y todo le digo, mire, lo que pasa es que él no sabe quién está ahí. Él está pecando por ignorancia. Porque no creo ni siquiera sabe quién está. Pero ¿qué creen que me dijo? Mis hermanos tampoco iban a la iglesia y ellos saben. Le digo, ah, pero hubo una mamá porque dice mi mamá no se enseñaba. Precisamente. Él no tuvo una mamá. Seguramente que les enseñó que es el sagrario y que ahí está nuestro Padre Jesús y que está Jesucristo vivo. Vivo. Nosotros queremos, pensamos, ¿cómo no anduve yo cuando venía nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo y ahí yo para andar atrás de él como la Magdalena, como la María y sobrándole sus piecitos y ya, pues ahí lo tienes en el sagrario, no te apures, pero no vas porque no te la crees. ¿Crees en Jesús? Pero no le crees a Jesús. Te dice que te sana. Yo tengo testimonio, a mí me... Yo no sé cómo ser esta pierna, pero créanme que yo cuando la di dije, ya se me fracturó el domingo pasado, este, digo, perdón, hizo ocho días. ¿Y sabes una cosa? Yo le pedí con tanta fe y pude caminar. Es un milagro. Y como es, y eso es una nada para el Señor. Vamos a entender que Jesús está vivo. ahorita vamos a reflexionar en una cita bíblica de que su reino, de lo que nos dice Él es su reino. Pero vamos a creerlo, vamos a mostrarle a nuestros hijos que hay un ser extraordinario que murió por ellos, que lo dio todo por ellos, que es su mejor amigo, su mejor aliado, es el doctor de doctores, el sanador. Lee la palabra, le resucitó muerto, quitó la lepra. Y luego, miren, unos nomás lo tocaron y dijeron, ¿Fed? El Señor, ¿quién le tocó? Y se sanó. Ay, otro, no es necesario, Señor, que vayas. ¿Qué le dijo? El centurión, no es necesario, con tu palabra, con eso me basta. Sí, fe. Enseñémosle y mostrémosle a nuestros hijos para que un día nuestros hijos no hagan eso que hizo ese hijo. Porque, ¿a quién creen que le van a preguntar por ese agravio? A su mamá. Y si su mamá se lo mostró a la esposa de él. Todita de él. Porque su mamá sí le mostró y le dijo, aquí hay un sagravio, está Jesucristo, vivo, y se respeta. Y es lo más grande que tenemos y es el Señor de señores, Dios de Dios, y respeta. Entonces, vamos a eso, todos coincidimos en que es la ausencia y vean cómo se deriva. Entonces, ahorita no sé cuánto en la palabra, o primero. Ok, fíjese bien, nos vamos a pasar a la experiencia de fe, ¿qué es lo que está diciendo Carlos? La fe mueve todo. El descubrir a Dios implica estar conectados con su experiencia, es decir, aprender a vivir en lo más profundo de la realidad. Vivimos distraídos sin darnos cuenta de lo que es importante, lo que es esencial, y por eso captamos la música de la vida. Captar la música de Dios exige una mirada contemplativa, pero también un corazón purificado que puede enseñar a mirar de otra forma. No se trata de técnicas de oración, sino de un deseo profundo y de un sentido de lo que se vive. O sea, aquí tenemos que tener nuestro corazón dispuesto. Les voy a pedir que se pongan de pie porque vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Prima vez, ¿qué tal? Prima vez. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los fariseos le preguntaron cuando llegara, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios está entre ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese bien. Ya lo dijo Jesús, ya lo dijo nuestro Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Está entre nosotros. Está entre nosotros. No tenemos que morir para llegar al reino de Dios. Él ya está aquí, pero necesitamos concientizarnos de que ya está entre nosotros. Ya lo dijo, no está aquí, no está allá, ni está más allá. Está aquí. y como está aquí, debemos de normar nuestras conductas para poder sentirlo, vivirlo y ahora sí que hasta sudarlo para contagiar el reino de Dios. Entonces, si su palabra nos dice que ya está aquí, pues debemos, como dijo la señora, somos elegidos. Llamó a toda la comunidad y solamente ustedes decidieron estar en esta charla, en este ejercicio. Nos dice, Jesús durante su misión presentó en obras, fíjense bien, presentó en obras y palabras la propuesta del reino de Dios, el cual es dinamizado por el Espíritu Santo y que aparece estemos dormidos o despiertos. El reino de Dios que ya está entre nosotros es el nuevo camino que se ha de recorrer por parte del ser humano. Nuevo no porque antes no estuviera o porque apenas lo descubrimos, sino porque el reino es siempre novedad. Para el hombre y más aún cuando se experimenta una vida de caos y desorden, el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Por eso, el mundo fragmentado al que se hizo referencia al inicio no tiene por qué dar miedo, al contrario, ese ambiente se convierte en un camino de posibilidad para que el reino de Dios se haga presente con toda su fuerza. Nos dice que es importante tomar en cuenta este proyecto y este proyecto implica configurarnos con el misterio pascual, pues ayuda a purificar nuestras visiones y a recuperar aquello que nos lleva a la vida verdadera. El mundo herido necesita incluir a Dios en su vida, ponerlo nuevamente en el centro de todo movimiento, no sólo como idea o imagen mágica o como un Dios controlado, sino como nuestro padre y amigo que va moviendo, acompañando y restaurando todo cuanto está herido y desolado. ¿Sabías que el reino de Dios va más allá de llamamientos morales o religiosos? Está exigiendo que la compasión activa y solidaria penetre más y más en los fundamentos de la convivencia humana, erradicando o aliviando el sufrimiento y sus causas. La centralidad pues del reino se encuentra pues en el crucificado que ha resucitado experimentándolo en la eucaristía, fuente y cune de la vida cristiana y que a la vez lleva a la gran misión de sanar, construir y reconciliar. Por tanto, este camino nuevo por recorrer que es el reino de Dios requiere dejar que el espíritu movilice, transforme y renueve todo en nosotros a nivel personal, pastoral, social, desde la justicia, el amor y la paz. Si vemos este hermoso camino, nos regresa la amistad con el Señor y la comunión con los hermanos. Este camino no deja espacio para la guerra y la injusticia, tampoco para el desorden y el descuido. Por el contrario, lo integra y restaura todo el Jesucristo salvador del género humano. Por eso, se trata de un proyecto que humaniza, que hace sensible al ciudadano y lleva a la armonía. Al reino, el reino se hace presente cuando cada hijo de Dios es un agente de transformación iniciada en la interioridad de cada alma y llevada a niveles sociales y políticos en todos los sentidos. Vamos a pasar a las respuestas de fe. Y bueno, aquí vienen algunas citas bíblicas que nos recomiendan. Ahorita si quieres podemos tomarme una fotita. ¿Sí o las mencionamos? Sí, miren. Es... MC. A ver. Vida de oración Marcos 9, 28, 29. Incluir el servicio de la vida Marcos 9, 35. Regresar a los orígenes Marcos 10, 6, 9. Asumir la sencillez de la vida Marcos 10, 13, 16. La vivencia de la libertad Marcos 10, 17, 31. Y hacerse pequeño y servidor de todos Marcos 10, 35, 45. Es importante. Vamos a reflexionar uno solo. Lo van a escuchar, van a cerrar sus ojos. De santo evangelio según Mateo. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Reflexionen este pensamiento. Reflexionen esta palabra y escuchemos mientras ustedes reflexionan un canto. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Ahí nos ha dejado el Señor un mensaje. Preguntémosle ahora al Señor qué es lo que quiere de nosotros. Y digámosle como lo dijo Santa Teresa de Jesús, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis a hacer de mí? Él tiene una misión para cada uno de nosotros. Él no lo va a decir en nuestro pensamiento. Escuchémoslo y actuemos. Y fíjense, hay una tarea muy importante que vamos a cumplir en esta mitad de cuaresma que nos queda. Tenemos las obras de misericordia. Esas obras de misericordia que a veces vamos dejando de lado. Son de dos tipos, las corporales y las espirituales. ¿Se acuerdan cuáles son las corporales? Una. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, dar de comer al hambriento. Dar de beber. Dar posada al necesitado. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo. Socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Esas son las corporales. Vayan pensando cuál obra de misericordia van a echar en bar estos 20 días que quedan de cuaresma. ¿Cuál voy a poder? ¿Voy a poder ir a la cárcel a visitar a los presos? ¿Voy a ir a poder a un hospital a visitar a un enfermo? ¿Voy a ver a alguien que está necesitado de alimento y le voy a dar un taco? ¿Un vaso con agua? ¿Alguien que ande por ahí con un zapato roto y otro el pie en el suelo le voy a regalar un par de zapatos que ya no le pongo a unos nuevos? Pues total. Tengo como 20 que ya ni me quedan allí en el clóset. ¿Cuántas veces tenemos ropa que no nos ponemos porque ya no nos queda? Ah, pero tercos. Me tienen que quedar aquí. Y me tienen que quedar ahí cada vez. Vamos más para arriba y la ropa ahí, arrumada. y está buena. Si alguien la puede usar, vamos a vestir a un desnudo. Vamos a darle a alguien que tenga sed. ¿Cuántas veces ha llegado alguien a tocarnos a la puerta y quiere un vaso con agua, pero ya la inseguridad está de aquellas que dicen ¿quiere agua? ¿Me quiere robar? Con todas las precauciones vayamos haciendo una por lo menos. Entonces, en esa sí podemos trabajar más. ¿Quién se acuerda de una? Enseñar al que no sabe. Esa es una. Dar buen consejo al que lo necesita. Uy, somos re buenos consejeros. Damos buen consejo pero para la casa no. Porque no nos hacen caso en la casa. Corregir al que está en el error. Hay veces que no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. de manera sutil hay que ir a corregir. Perdonar las injurias. ¿Cuántas veces nos critican y estamos bien enchilados? Porque están hablando mal de nosotros y a veces tienen razón y a veces que no. Pero hay que perdonar las injurias. Eso está difícil. Consolar al triste. Hay que hacer lo posible. Hay personas ancianas que siempre están tristes y lo único que quieren es platicar. Platicar con alguien. Sufrir con paciencia los defectos. Por ahí en nuestra casa ¡Ay! Tengo un hermano que parece un higadito. Hijo. Bueno, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, cuando hacemos una oración pedimos por nosotros y por los que ya se nos adelantaron. Son tareitas para que vayamos pensando qué vamos a hacer. Este pequeño espacio que nos queda en la cuarema vamos a procurar hacer una obra de misericordia para que nos ayude. Ahora, en esta acción simbólica que sigue vamos a tener una velita. Ya casi termina. ¿Te faltó dosis, verdad? Son lados y no para dosis. Ahí andan. Ah, sí. No para dosis, por favor. Vamos a aprender el silio. ¿A nadie le faltó su velita? Sí, yo tengo que se va a hacer. ¿Todos tienen velita? sí. Ahora, ¿tú eres de una para prenderlo del silio? Porque te actives y va a encender la vela. ¿Ok? Bueno, pues aquí nos dice que debemos de tener una velita y fíjense, ahorita la van a encender del silio. El silio, ustedes saben que es la luz nueva. Ahorita está por concluir este silio y nos llegará el sábado la gloria de la nueva luz, pero sigue siendo esta la luz nueva. Sí, entonces todos vamos a encender nuestra vela y bueno, aquí decía que algunos se inscribieron pues se quemaran unas hojitas, pero nosotros no lo hicimos, nosotros las tenemos de este lado. y ahorita vamos a hacer unas pequeñas reflexiones, unas peticiones en lo que se enciende la vela, y vamos a repetir, atiende Señor nuestras súplicas, atiende Señor nuestras súplicas, Señor fuente de misericordia, Señor fuente de misericordia, te pedimos perdón, te pedimos perdón, por nuestros pecados personales, por nuestros pecados personales, y sociales, y sociales, que tu amor y misericordia nos sane, que tu amor y misericordia nos transforme por completo, te suplicamos amado Padre, por nuestros gobernantes, y por todas las personas que tienen alguna autoridad política, o una manera de intervenir en el rumbo de nuestro país, para que tu Santo Espíritu los ilumine, y acompañe, y sean también ellos constructores de tu reino, te pedimos Dios Santísimo por nuestra iglesia, por todos los bautizados, por el orden sagrado, por el Papa Francisco, nuestros arzobispos, presbíteros y diáconos, haznos verdadera comunidad cristiana, donde nuestra mayor ocupación, sea construir tu reino, en las realidades temporales del hombre, Dios de orden, te pedimos por la paz, en el mundo entero, por los países que están en conflicto, por nuestras colonias y comunidades, que viven bajo el control del abuso, y del narcotráfico, detén esa ola de destrucción y muerte, tú eres camino, verdad y vida, especialmente Dios de amor, ponemos en tus manos a las personas más vulnerables, a los excluidos por la sociedad, a los que padecen el abuso de todo tipo, a los que viven violencia y están sometidos al dolor, al descuido y a las realidades humanas desgarradoras, auxiliares en estas circunstancias tan fuertes, y vamos a decir todo, atiende Señor a nuestras súplicas, atiende Señor a nuestras súplicas, vamos ahora a darle gracias a Dios por este ejercicio que tuvimos el día de hoy, por esta participación tan hermosa de ustedes, apaguemos nuestra vela, no se va a apagar porque la luz de Dios está en nosotros, no se va a apagar, y a veces la queremos apagar, pero el amor se extiende, recibe Señor de nuestros pobres corazones estas súplicas, que con humildad y amor elevamos a ti, por Jesucristo nuestro Señor, vamos a juntar la mano que tenemos libre con nuestros compañeros y vamos a cantar el Padre Nuestro, ¿en ti? ahorita ahorita con todos nos va a apagar con el dedo así, apriétalo ahí con el dedo, quedó bendita porque fue encendida del cielo, se la lleven y enciendan ahí, y se casa. Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venganos, venganos, y hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación Padre nuestro Padre nuestro líbranos de todo mal Gloria a Dios les entregamos un corazón grande y un corazón pequeño diario les van a entregar un corazoncito pequeño, los van a ir pegando dentro del corazón grande y son las tareas aparte de cumplir con las obras de misericordia son tareas que les toca cumplir por aquí en esta en este espacio que queda en este espacio que hay una vez que nos vayan pegando nos van a adornar ya sea que le pongan hasta grasa de zapatos si quieren lo van a pegar en un lugar visible en su casa para que se acuerden que es lo que tiene muchísimas gracias gracias mañana si Dios viene un sacerdote a confesar durante el ejercicio va a estar confesando y el señor cura va a estar llevando el ejercicio el día de mañana gracias 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 buenas noches buenas noches